Inició la vacunación por agendamiento para personas entre 65 y 69 años. Este fin de semana de confinamiento, todos los puestos de inmunización operarán con normalidad. Según el reporte de la Secretaría Distrital de Salud, 301 mil 373 ciudadanos pertenecen al grupo poblacional entre los 65 y 69 años de edad. Recuerden que ya empezó el agendamiento de personas entre 65 y 69 años por parte de las EPS. Pero continúa la vacunación tanto con primera como segunda dosis de las personas mayores de 70 años. Espere la llamada de su EPS y acuda a la vacunación que le corresponde. La vacunación a talento humano priorizado en la plataforma Mi Vacuna continuará. Estamos avanzando de manera muy importante en terminar todas las personas de la segunda etapa del sector salud con su primera dosis de vacunación y avanzamos en aquellos que les corresponde la segunda. Este viernes, sábado y domingo, el pico y cédula para vacunación en personal médico funcionará de la siguiente manera. Al Centro Comercial BIMA podrán asistir todos los números de cédula. La única condición es asistir en vehículo. Documentos de identificación terminados en 0, 1 y 2 deben asistir a la Clínica Colombia, 3 y 4 al Hospital Santa Clara, 5, 6 y 7 a la EPS Cuidarte tu Salud y 8 y 9 al Hospital El Tunal. Asimismo, en tema de testeo masivo, estarán habilitados los 178 puntos disponibles, donde se podrá tomar la prueba gratuita, los cuales podrán ser consultados diariamente en www.bogota.gov.co. Gracias. Gracias. Gracias.